¿Cámara pop-up en el lateral? ¡Rayos hermano! Este celular si que es de loco ¡Hola amigos de TCK, ¿cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo todas las características del recién lanzado Lenovo Legion Duel Un dispositivo que estábamos esperando desde hace ya varios meses Y por fin ya es oficial Así que quédense en este video si quieren conocer todas las características de este teléfono Antes de comenzar con este video te quiero invitar a que dejes tu mega like azul Para que si YouTube recomiende este video y también el canal continúe creciendo Y también para que el tío Iron les diga ¡Qué buena onda! Ahora sí, vamos a comenzar de una vez Bueno gente, comencemos hablando sobre el apartado del diseño Y como pueden ver en pantalla este teléfono si que es bien bonito Y pareciera ser que es una consola portátil Ya que sí que cuenta con varias características interesantes En primer lugar, como pueden apreciar en pantalla El teléfono cuenta con iluminación RGB programable Gatillos táctiles sensibles a la presión Y una cámara pop-up frontal que se encuentra en un lateral Y más adelante les voy a contar para qué vamos a poder utilizar esta cámara Además de tomar los celos El teléfono acaba de resaltar además que cuenta con materiales premium Como son el cristal, tanto en la parte de acera como en la parte frontal Y ya pasando al apartado de los internos Este viene con una pantalla de 6.59 pulgadas con tecnología AMOLED Además viene con una resolución Full HD Plus O sea de 2340 x 1080 píxeles Y una tasa de refresco de 144 Hz O sea que esta es una pantalla bien fluida Y nos va a ofrecer una muy buena experiencia Una experiencia inmersiva a la hora de jugar juegos Ya pasando al apartado de los internos Este viene con el Snapdragon 865 Plus Que es un procesador que no hemos visto en muchos dispositivos Ahora mismo ya en el mercado Además viene acompañado con una GPU Adreno 650 Y versiones de 12 de RAM con 128 de almacenamiento interno También otra con 12 de RAM y 256 de almacenamiento interno Y ya la más alta viene con 16 de RAM y 512 de almacenamiento interno O sea que a nivel de potencia si que está bien equipado este dispositivo Y yo me conformaría con 12 de RAM Además cabe recetar que el almacenamiento de este dispositivo es UFS 3.0 Y ya pasando al apartado de las cámaras En la parte de acera tenemos una cámara principal de 64 megapíxeles con apertura 1.8 Y ya un sensor gran angular de 16 megapíxeles con apertura 2.2 Y un ángulo de visión de 120 grados Ya pasando a la cámara frontal como les dije anteriormente Esta es Pop-Up y se encuentra en un lateral Y es de 20 megapíxeles con apertura 2.2 Ya pasando al apartado de la batería que es un apartado bien interesante Este teléfono viene con una de 5000 miliamperios con carga rápida de 90 watts Que promete cargar nuestro dispositivo al 100% en apenas 30 minutos Además el dato interesante en esta ocasión es que esta batería está dividida en dos celdas De 2500 miliamperios cada una Y cada una de estas baterías vienen con su propio puerto USB tipo C Para poder cargarlas independientemente Y un detalle que no se me puede escapar Es que para poder obtener la carga rápida de 90 watts Tenemos que estar cargando las dos baterías al mismo tiempo Aquí debajo como siempre les voy a dejar algunos artículos de soporte Para que conozcan más detalles a profundidad Entre algunas características extras es que este dispositivo Gracias a su chip es compatible con redes 5G Viene además con Android 10 bajo Legend OS Lamentablemente no viene con jack de 3.5 milímetros para los auriculares Pero en su caja trae un adaptador para poder colocar nuestros auriculares Además cuenta con NFC refrigeración líquida que es un punto bien importante Y ya hablando sobre un detalle que si que llamó bastante la atención Y es la cámara pop-up en el lateral Y es que gracias a esta cámara frontal en el lateral Vamos a poder realizar grabaciones o transmisiones en vivo Mientras jugamos ya sea en plataformas como YouTube o también en Twitch O sea que si eres streamer vas a sacarle todo el jugo a este dispositivo Ahora bien gente ya hablando sobre precios y disponibilidad Este teléfono va a estar a la venta ya en China Este próximo 5 de agosto Y ya en cuanto al precio gracias a los amigos de GSM Arena En su artículo que les voy a dejar aquí debajo Estos han compartido que el teléfono se encuentra ya en preventa A un costo de 500 dólares para la versión más básica Que es la de 8 de RAM y 128 de almacenamiento interno Este viene siendo un precio ya al cambio Pero cabe recetar además que este costo puede variar dependiendo el mercado A donde llegue este dispositivo Pero si podemos contar con que pronto va a llegar a más mercados Como por ejemplo el nuestro que es Latinoamérica Y bueno gente estas son todas las características que ustedes deben de conocer Sobre el nuevo Lenovo Legend Phone Duel Personalmente si que me ha gustado muchísimo este teléfono por todas sus características Pero el punto que me tiene un tanto dudoso Es el tema de la cámara frontal en el lateral Ya que si que va a ser bien incómodo poder hacernos selfies Comenten ustedes aquí debajo que opinan sobre este teléfono Y no se olviden de dejar su like, compartir y suscribirse en este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal!